Con la tradicional pompa real, la reina Isabel II abrió hoy el curso legislativo en la Cámara de los Flores, a la que llegó desde el Palacio de Buckingham tras desfilar con todo el boato característico de la corona británica. Acompañada por su marido el duque de Edimburgo y el príncipe Carlos, la soberana cumplió con el protocolo de rigor al pedir a un emisario desde el trono de los Flores que llamase a los comunes para que escucharan su discurso. Una vez reunidos todos en la Cámara Alta, la reina, vestida de blanco y ataviada con la corona imperial, leyó el programa del conservador David Cameron, formado por 21 proyectos de ley centrado en la lucha contra el extremismo en todas sus formas y la reforma de las prisiones. Se legislará para prevenir la radicalización, atajar el extremismo en todas sus formas y fomentar la integración comunitaria. La agenda nacional protagoniza este curso legislativo, especialmente el referéndum por la permanencia en la Unión Europea, que se celebrará en el Reino Unido el próximo 23 de junio. Además de comprometerse a destinar el 2% del Producto Nacional en gastos de defensa, el gobierno reformará el sistema de prisiones, concediendo un régimen de semiautonomía a seis importantes cárceles del país, la más relevante reorganización desde el siglo XIX. La reina también confirmó la visita de Estado que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hará al Reino Unido el próximo mes de noviembre.